Eso es lo que puedo contestar. Pero déjeme insistir en esto, ¿qué le diría a la gente, a la gente de a pie, a los honorenses que votaron por Alfonso Durazo y que no están necesariamente, que estaban cansados del PRIAN, de los gobiernos del PAN y del PRI y que entre ellos estaba precisamente Claudia Pavlovich? ¿Qué le dice a la gente? Que nos tenga confianza, que nosotros no vamos a traicionarlos, no les vamos a fallar, que tengan confianza, que vamos avanzando en la transformación del país y que sabemos bien qué es lo que la gente quiere y no los vamos a traicionar.